Con mucho cariño para ti Señor Jesús, mi Salvador. Nuestras alabanzas se eleven al cielo, nuestras oraciones y nuestro clamor. A ti cantaremos, oh Dios de los cielos, oh Dios de la tierra y de la humanidad. A ti cantaremos, oh Dios de los cielos, oh Dios de la tierra y de la humanidad. A ti cantaremos canciones nuevas, a ti cantaremos canciones de amor. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, aleluya, amén. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, aleluya, amén. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones. Esperando todas tus maldades, sana tus dolencias y sáciate del bien. A ti cantaremos canciones nuevas, a ti cantaremos canciones de amor. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, aleluya, amén. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, aleluya, amén. Ahora Gabriel, alaba a Dios con las cuerdas, que el nombre de Cristo sea glorificado por los siglos de los siglos, aleluya. Ahora, con mayor alegría, para que te goces, mi hermano, con el Espíritu Santo. A ti cantaremos canciones nuevas, a ti cantaremos canciones de amor. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, aleluya, amén. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, aleluya, amén. ¡Gracias! 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 Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame a vencer estas mis pruebas Estoy sufriendo, estoy llorando Pero sé que contigo voy a vencer Estoy sufriendo, estoy llorando Pero sé que contigo voy a vencer Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame mi Dios, quiero vencer Ayúdame Señor, yo te lo ruego Nunca me dejes, Señor no me abandones Cúbreme con tu sangre tan preciosa Con tus manos poderosas levántame Cúbreme con tu sangre tan preciosa Con tus manos poderosas levántame Cúbreme con tu sangre tan preciosa Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame a vencer estas mis pruebas Estoy sufriendo, estoy llorando Pero sé que contigo voy a vencer Estoy sufriendo, estoy llorando Pero sé que contigo voy a vencer Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame mi Dios para vencer Ayúdame Señor, yo te lo ruego Nunca me dejes, Señor no me abandones Cúbreme con tu sangre tan preciosa Con tus manos poderosas levántame Cúbreme con tu sangre tan preciosa Con tus manos poderosas levántame Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame mi Dios, quiero vencer Ayúdame Señor, yo te lo pido Nunca me dejes, Señor no me abandones Cúbreme con tu sangre tan preciosa Con tus manos poderosas levántame Cúbreme con tu sangre tan preciosa Con tus manos poderosas levántame Con tus manos poderosas levántame Con tus manos poderosas levántame Cúbreme con tu sangre tan preciosa Teobah es mi luz, mi salvación De quien temeré Teobah es mi luz, mi salvación De quien temeré Teobah es la fuerza de mi vida Teobah es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Aunque en bache de sombra y muerte esté, no temeré a nada pues conmigo está Su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerán Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Aunque en bache de sombra y muerte esté, no temeré a nada pues conmigo está Su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerán Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación ¿Qué me importa si me dicen que estoy loco? No me importa si se burlan hoy de mí Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz ¿Qué me importa si este mundo me aborrece? De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz, me dio el gozo Me dio salud, un don hermoso Me dio un hogar, unos hijos preciosos Y sobre todo me dio su salvación Me dio un hogar, unos hijos preciosos Y sobre todo me dio su salvación ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si todo lo que tú me has dado es tan hermoso ¿Qué me importa si me dicen que estoy loco? No me importa si se burlan hoy de mí Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz ¿Qué me importa si este mundo me aborrece? De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz, me dio el gozo Me dio salud, un don hermoso Me dio un hogar, unos hijos preciosos Y sobre todo me dio su salvación Me dio un hogar, unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Salmación ¡Gracias! 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 Tengas clemencia por el hombre pecador En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clemencia por el hombre pecador Levantamos ante ti este clamor Por todos cuantos aún viven sin salvación En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clevencia por el hombre pecador En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clevencia por el hombre pecador Señor, Levantamos ante ti este clamor Por todas las almas del mundo Que aún están sin salvación En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clevencia por el hombre pecador En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clevencia por el hombre pecador Música Cuando Cristo vino a mí Perdido estaba en el mundo Caminando entre sombras Sin conocer la verdad Más él con su dulce voz Me dijo, sigue mi amigo Hoy quiero cenar contigo Ábreme tu corazón Hoy quiero cenar contigo Ábreme tu corazón Desde entonces soy feliz Y al ver todo claramente Voy diciéndole a la gente Voy diciéndole a la gente Reconozca que Jesús Por amor hacia este mundo Como oveja fue llevado A morir en un madero Solo por nuestros pecados A morir en un madero Solo por nuestros pecados Música Desde entonces soy feliz Desde entonces soy feliz Y al ver todo claramente Voy diciéndole a la gente Reconozca que Jesús Reconozca que Jesús Por amor hacia este mundo Como oveja fue llevado A morir en un madero Solo por nuestros pecados A morir en un madero Solo por nuestros pecados Música Por amor hacia este mundo Como oveja fue llevado A morir en un madero A morir en un madero Solo por nuestros pecados A morir en un madero Solo por nuestros pecados Música Cristo te ama Y quiere salvarte Cristo te ama Y quiere salvarte No quiere que tú te pierdas En el vicio y el pecado No quiere que tú te pierdas Él quiere que tú te pierdas Él quiere que tú te pierdas En el vicio y el pecado No quiere que tú te pierdas Él quiere que seas salvo Música Él sabe que estás muy triste Y llevas dentro Y llevas dentro de tu alma Una pena que te agobia Y no te deja vivir Música Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Música Él sabe que estás muy triste Y llevas dentro de tu alma Una pena que te agobia Y no te deja vivir Y no te deja vivir Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Y paz eterna tendrás Música Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Desesperación Habrá sobre este mundo El día en que el Señor Venga a llevar su pueblo Que en la cruz compró A un precio bien alto A un precio bien grande Que es la sangre de Jesús A un precio muy grande Que es la sangre de Jesús Desesperación Para aquellos que un día No obedecieron Al llamado de Dios Y se revelaron Prefiriendo el pecado A vivir santamente Como lo manda Dios A vivir santamente Como lo manda Dios Allí será el lloro Y el crujir de los dientes Porque eres obediente Fuiste con tu creador Más para los que un día Dieron su vida a Cristo Recibirán corona Y en el cielo Galardo Recibirán corona Y en el cielo Galardo Desesperación Para aquellos que un día Para aquellos que un día No obedecieron Al llamado de Dios Al llamado de Dios Y se revelaron Prefiriendo el pecado A vivir santamente A vivir santamente Como lo manda Dios A vivir santamente Como lo manda Dios Allí será el lloro Y el crujir de los dientes Porque eres obediente Fuiste con tu creador Más para los que un día Dieron su vida a Cristo Recibirán corona En el cielo Galardo Recibirán corona En el cielo Galardo No sabes que yo tengo Un sufrimiento Al ver que no se conmueve Tu corazón El Padre te está llamando Y tú me atiendes La voz y el cariño Inmenso del creador La voz y el cariño Inmenso del creador Pasas así la vida O aloja el viento Anda siempre caído No te das cuenta Presente tendrás el día Del sufrimiento Que rechazaste Todo su inmenso amor Presente tendrás el día Del sufrimiento Que rechazaste Todo su inmenso amor Dice lo que han contado Cuando hace tiempo Al rubio El rubio de Galilea Crucificarlo Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Ten piedad de mí Escucha mi oración De lo profundo Oh Dios Yo va a ti Yo clamo Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión Yo no soy nada Sin ti Yo no soy feliz Aquí yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Sin ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada 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 Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada 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 Por doquiera que voy, él va conmigo, los llevo aquí en mi ser, dulcemente, él es mi roca fiel, él es mi abrigo, refugio en el dolor, refugio en el dolor calladamente, refugio en el dolor, refugio en el dolor calladamente. Quien pudo cual Jesús sanar la herida que la vida nos causa, tristemente, solo sus manos pueden compasivas, poner alivio al alma, dulcemente, poner alivio al alma, dulcemente. Por doquiera que voy, él va conmigo, los llevo aquí en mi ser, dulcemente, él es mi roca fiel, él es mi abrigo, refugio en el dolor, refugio en el dolor calladamente. Refugio en el dolor, refugio en el dolor calladamente. Él es mi abrigo, refugio en el dolor, refugio en el dolor calladamente. Refugio en el dolor, refugio en el dolor calladamente. Refugio en el dolor, 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 refugio en Como en las noches, cuando en el mar lo hacía, calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Calmando las olas que furiosas quieren llevar hacia el fondo mi barquilla. Pero cuando en la tormenta yo me encuentro, oigo su voz que a la tormenta dice callar. Pero cuando en la tormenta yo me encuentro, oigo su voz que a la tormenta dice callar. En el momento todo viento se disipa y da consuelo a mi alma tripulada. Si en él confías, si en él tienes tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él confías, si en él tienes tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él tienes tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. En el momento todo viento se disipa, y da consuelo a mi alma tribulada. Si en él confías, si en él tienes tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. Si en él confías, si en él tienes tu fuerza, nunca desmayes porque él está para ayudarte. ¡Gracias! Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi señor. ¡Gracias! Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi señor. Lávame cada día, mi señor.